Hola a todos, yo soy María y esto es María Esperen Books En el vídeo de hoy seguimos con esto de los reading blockmas y voy a hacer el wrap up del mes de noviembre Yo pensaba que había leído un montón, de hecho estaba como, buah, este mes he leído muchísimo Técnicamente he leído solo 5 libros, ¿qué pasa? Que son así, entonces he leído bastante, también me han leído bastante Pero bueno, ha quedado un mes un poquito flojo en cuanto a lecturas Pero aún así yo estoy muy contenta porque la verdad es que he leído muy buenos libros El que peor, peor, peor y el que menos me ha gustado, ya lo habéis visto porque he hecho un reading block específico de este libro Este y creo que era con Fraternity si no me equivoco, lo que pasa es que Fraternity lo terminé en octubre El caso, me leí The Atlas Six, de Olivia Blake Exacto Y el caso es que, a ver, no ha estado mal, me ha gustado El problema es que se me ha hecho extremadamente lento O sea, yo me ponía a leer el libro, yo estaba ahí pues, no sé, es como que estaba metida dentro de la historia Me gustaba lo que pasaba, la trama me tenía ahí enganchada, pero la manera que tenían de contar este libro me sacaba completamente O sea, estaba súper perdida, estaba como que estoy rojísima, la verdad, no sé, es como que tengo calor Es que estoy también probando el micro, entonces a ver qué tal queda, pero bueno, entre lo roja que estoy y el micro vamos a ver qué tal queda el vídeo Pero bueno, de eso se trata de innovar El caso, lo que yo iba realmente y quería hablaros de este libro Me ha aburrido un poco O sea, no me ha aburrido en el sentido de este libro es un peñazo Sino que es más bien, esta chica no sabe cómo contar una historia O sea, la historia es súper chula, la trama es súper chula Todo, la manera en la que evolucionan todos los personajes, la evolución de la trama y todo está muy chula Pero es aburrido Es aburrido en el momento en el que no te centras O sea, a ver, si te centras en lo que es como un... Una trama como tal, que es la de estos chicos entrando en la biblioteca o Sociedad Alejandrina Sociedad Alejandrina Y pues sabiendo que tienen que competir entre ellos porque uno de ellos no puede continuar más adelante Es como que está guay Pero a la vez también van mezclando tramas personales Y entonces claro, como tenemos seis puntos de vista diferentes porque son seis personajes diferentes Pues claro, te quedas en plan, ok ¿Y ahora qué? O sea, es como que primero me estás contando la trama de una Luego vienes y me cuentas la del otro Que no tiene nada que ver con la de la primera Se empiezan a juntar, se empiezan a separar Es raro Entonces, es lo que os digo O sea, ha llegado a un punto que ha sido como... No me aburro, pero me aburro Entonces, pues bueno, si queréis saber más Podéis ir al vídeo en el que os hablo más extensamente de lo que me ha parecido Pero por ahora diría que esta ha sido mi peor lectura de las cinco O sea, que a pesar de que me ha gustado mucho, sigue como la peor Luego, más adelante, otro vídeo que ya os he subido también Entonces me lo voy a quitar un poquito de encima Es el de Una sonata de verano de Belén Martínez Yo con este libro constato que Belén Martínez me encanta O sea, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado súper bien De hecho, me remito a lo de antes Hay un blog de lectura solo de este libro donde hablo muchísimo de él Y os cuento mi opinión, las tramas que hay, las subtramas que hay Además, en ese vídeo me gustó mucho como quedó Porque creo que me expliqué bastante bien Entonces, pues me voy a remitir a él Y con este libro lo único que hago es constatar que Belén Martínez Es una de mis autoras favoritas ¿Vale? Entonces voy a seguir leyendo sus libros Voy a seguir... Pues, si puedo, voy a seguir haciendo blogs de sus libros Hablando de sus libros Porque creo que de este hay blog Y de Placeres Mortales también Pero del Vals de la Bruja no Entonces, pues bueno, tengo que ponerme un poquito más las pilas Pero, ya os digo, o sea, me ha encantado Me ha flipado Y ya me he comprado Lo que pasa es que no lo estáis viendo Pero me he comprado también Este que es el de Cuando reescribamos la historia Que técnicamente no es spin-off Pero por lo visto hay cambios de personajes y cosas así Entonces tengo muchas ganas de leerlo Y probablemente también os grabé un vídeo específico de... O sea, del otro Perdón Entonces, eso ¿Vale? Como no quiero meterme en mucha caña Hablando de libros que ya he hablado Pues por eso me los quito de encima Técnicamente, por esa regla de tres Me podría quitar de encima Esta relectura que he hecho Porque creo que ya lo sabéis Pero el día 9 de diciembre Se publica bien ¿De verdad? Entonces hubo relectura En audiolibro sobre todo De El Camino de los Reyes Y de Palabras Radiantes Primero y segundo libro Del Archivo de las Tormentas Libros que tienen más de 1.300 páginas Y que son como unas 50 horas de audiolibro O sea, telita El caso es que Ya me había leído No, mentira El Camino de los Reyes Me lo leí en el 2020 Y me lo releí en el 2022 Y ahora este año Me lo he vuelto a releer Y sinceramente Es que no los voy a coger en las manos Porque no me apetece Pero bueno, ya sabéis Que libros son Y el caso es que En esta relectura De ambos libros Me he dado cuenta De tantísimos detalles Es una cosa Es una barbaridad Pero es que Primero Ya tengo Todo el Cosmer He leído de antes Entonces Ya tengo mucha Mucho background Vamos a decirlo así Es como que ya sé Pues de qué va todo De Van apareciendo personajes Van apareciendo grupos Van apareciendo cosas Que ya no se han explicado Más adelante Entonces yo ya sé De qué tratan Entonces aquí Yo me acuerdo que Cuando empecé a leer este libro Sobre todo este El de Palabras Radiantes Había muchas cosas Que estaba perdidísima Porque hablaban de Sitios Que yo no tenía ni idea De lo que eran De Seres que yo no tenía Ni idea de lo que eran De viajes entre mundos Claro Porque aquí Esto realmente para mí Era como iniciarme realmente En el Cosmere Porque yo me leí La trilogía principal La primera trilogía De El Imperio Final Y creo que Para cuando vine aquí Yo me había leído solamente Esos tres Porque el antrismo Lo leí a posteriori Y si no me equivoco El aliento Me lo leí Entre palabras Y juramentada Juraría Entonces pues No tenía mucha idea De qué iba el Cosmere Y ahora que ya sé De qué va el Cosmere De qué trata todo Es como que Yo vengo aquí Y leo cosas Y me voy dando cuenta De qué detalles Había ya desde el principio Que yo no me había dado cuenta Entonces está muy guay Ahora ya estoy con Juramentada No sé si me va a dar tiempo A releer Juramentada y el ritmo De la guerra En audiolibro Antes de Que publiquen bien De verdad Pero lo voy a intentar Se va a intentar A ver si se puede O no O qué Pero bueno Es una locura O sea Yo sé que debería Haber empezado mucho antes Pero no me esperaba Que estos dos En audiolibro Solo pudiera escucharlos En un mes En plan Que Jolín No me sé explicar Que No me esperaba O sea No sé por qué pensé Que igual cada libro Me iba a durar una semana O así en audiolibro Y he durado Prácticamente un mes entero Leyendo los dos Y muchas veces Tenía el audiolibro puesto Mientras hacía más cosas Entonces Bueno Me está gustando un montón Esta relectura Tengo muchísimas ganas De ver Y la verdad es que Y la verdad es que Jolín Con la relectura Puedo afirmar Una vez más Una vez más Que es Mi saga favorita Y yo La verdad es que La recomiendo mucho Para toda esa gente Que ya está metida En el tema de fantasía Porque aunque Brandon Sanderson Tiene la Escritura más fácil Del mundo Y es Es una escritura Muy fácil O sea Realmente es No voy a decir Que escribe para tontos Pero cualquiera Que tenga Un poco de Como de Ya tenga como Cierta experiencia Leyendo fantasía Esto va a ser muy fácil Pero claro Realmente Si no has leído Nada de fantasía Leer a Brandon Sanderson Es una locura Porque Es que Tiene unos Mundos muy complejos O unos sistemas De magia muy complejos Y entonces Yo entiendo Que a mucha gente Le cueste Pero bueno El caso es que Es una de mis sagas favoritas Estoy disfrutando Muchísimo esta relectura Y Y en el momento En el que tenga Viento y Verde En mis manos Si todo va bien Y he conseguido Releer los cuatro libros Haré un blog De lectura Solo de Viento y Verde Probablemente Lo haga sin spoilers Porque es que Si no No me va a ver El vídeo Ni el dato Y Y nada Que yo súper Contenta Con las lecturas O sea es que De verdad Brandon Sanderson Me encanta Entonces es que Que os voy a decir Y el último libro Vale Me lo leí con Laura De Alma Lectora Os dejo por aquí Creo que es O por aquí En En la esquinita Hasta de siempre Os dejo su canal Vale Y nos hemos leído juntas Daydream De De Hannah Grace Es la tercera parte De Icebreaker Vale Y es el libro De Henry Vale Todos aquellos Que ya hayáis leído Icebreaker Sabréis quién es Henry Y el cariño Que le tenemos Todo el mundo A Henry Es increíble Entonces Tenía muchísimas ganas De este libro Y es que Ha enganchado O sea Engancha Es que todos los libros De Hannah Grace Enganchan Pero este Más todavía O sea Os cuento un poquito La historia Para que sepáis Más o menos De qué va Pero bueno Henry es jugador De hockey Y Ya desde el principio Se nos va enseñando Que es como un poquito Diferente al resto Pero no sabemos Muy bien por qué Vale En este libro Ya más o menos Te van explicando Pero realmente Te sigues quedando Con la duda Pero bueno Ya Realmente no va a ser Un spoiler Porque la autora Te lo pone ya Pero bueno Básicamente Nos están diciendo Durante el libro Durante las Cosas que le van pasando Cómo reacciona Y demás Te van contando Que Henry tiene Algún tipo de neurodivergencia No te dicen exactamente El qué Porque claro Él tampoco lo sabe bien Y es como que Lo está medio descubriendo Y luego por otra parte Tenemos a Hale O Hali O HAL No sé cómo se pronuncia Vale Que es De esta chica de aquí Que es una chica Que no tiene muchos amigos Vale De hecho En el primer capítulo Ya se nos enseña Que está hablando con Will Que es su novio Y técnicamente Es como si fuera Su único amigo Pero en este capítulo Ya se nos enseña Que están rompiendo Y básicamente Después de esta ruptura Pues todos los amigos Que Hale cree que tenía Que eran sobre todo Los amigos de su exnovia Pues dejan de hablarle Y demás Entonces es como que Se siente como bastante solo ¿Qué pasa? Que entonces Hale Para no sentirse Pues muy aburrida Y tal Pues busca Ocupar su tiempo con cosas Entonces Uno de sus pasatiempos Es organizar un club de lectura Porque a ella le encanta leer Y entonces Mientras está en ese club de lectura Una de sus compañeras de clase Que además es amiga De Henry Pues va a ir al club de lectura Y le pide a Henry Que la acompañe Entonces aquí Henry y Hale Se conocen Y entonces pues Empiezan una relación Muy cuqui Muy de amistad Porque además Se llevan muy bien Porque además Ella tiene una hermana Que es hiperactiva Tiene TDAH Creo que se dice Y entonces es como que Pilla muy bien a Henry Y entonces pues Vemos esa dinámica entre ellos Primero de amigos Y evidentemente Pues más adelante De algo más que amigos Que está muy bien Porque claro Luego vemos como ellos Mutuamente se van a ayudar Porque él pues Necesita su ayuda Porque ella Es como muy fan De un profesor Que a él No le gusta nada Como enseña Entonces ella Le va mostrando Como ciertos trucos Ciertas maneras de estudiar Como puede conseguir Pues que salga todo bien Y tal Y a la vez Él lo que quiere Es que ella Se libere un poquito Entonces él Pues le ayuda también Un poquito A ser un poquito Más suelta Y a la vez Le ayuda con Una especie de proyecto Que ella tiene Que es escribir un libro O sea Sabéis esta trama De ella quiere escribir Un libro Pero necesita experiencias Y él le ayuda Con las experiencias Pues más o menos eso ¿Qué pasa? Pues que evidentemente Al final pues Se gustan Y ya sabemos Cómo termina El caso es que Este libro es súper cookie O sea Con estos libros Vamos de menos a más O sea El Dicebreaker Estaba bastante bien O sea Nate y Stacy Eran maravillosos Luego tuvimos El libro de Ruse De Ruse y Aurora Y también fueron maravillosos Un poquito más Y ahora tenemos El de Henry y Halle Que es que son Más maravillosos todavía O sea Es que Yo creo Que el siguiente libro Va a ser el de JJ Dejadme en comentarios Si vosotros creéis Que va a ser el de JJ Porque es que Como no sea No sé qué voy a hacer Porque es que Él estaba empezando A dar protagonismo Entonces tengo ganas O sea JJ Ahora mismo me cae bien Entonces pues eso Y ya está Es que no tengo nada más Que deciros Porque es que Solo he leído 5 libros Entonces pues bueno Es eso O sea Este increíble En la saga del archivo De las tormentas Increíble Este ya sabéis Que me gustó un montón Todo Menos el epílogo Y este ya sabéis Que también me gustó bastante Menos la manera de escribir O sea Que yo súper contenta Con mis lecturas O sea ¿Os acordáis que os decía Que no estaba muy segura De que estaba leyendo y tal? Ahora que estoy leyendo Realmente lo que más me apetece Lo estoy disfrutando un montón ¿No estoy leyendo tanto como antes? Bueno pues no pasa nada ¿Este mes de diciembre Me he propuesto leer muchísimo más? Pues sí Sé que no lo voy a cumplir también Pero bueno Otra cosa que también estoy haciendo Es voy a intentar hacer Más reading blog Más No sé si voy a hacer Un vídeo Sí O sea Un vídeo día sí Día sí Día no Perdón No sé hablar Porque igual es demasiado trabajo para mí Pero sí que voy a intentar subir Dos, tres vídeos a la semana Eso estaría muy guay Entonces a ver si este vídeo Me da tiempo a subirlo El martes Estaría muy chulo Ya veremos En fin Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que podéis seguirme En redes sociales Aunque luego nunca subo nada El otro día una chica me comentó En el vídeo este que dije Lo de Como que ya sé el camino Que quiero encontrar Tal cual Me dice Es que nunca contestas Y es que tenéis toda la razón del mundo Soy un desastre No sé por qué os digo luego Que me dejáis en redes sociales Y luego nunca contesto Es que En fin Que nada más Que muchas gracias por verme Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Adiós